Hola, ¿cómo están? Yo soy Xiomara, espero que estén muy muy bien. Como lo prometí de dos deuda, pues yo les dije a ustedes que hoy 31 de marzo les iba a contar cómo me había ido con el proceso de la bioquinesis y bueno, eme aquí. Las personas que hayan querido llevar a cabo este experimento y que de pronto hayan indagado un poco más a fondo sabrán que para cada persona el proceso es distinto, según su manera de percibir la realidad, según la influencia que tengan sus pensamientos en su mente y en su conducta. En fin, quiero que sepan que este es un experimento que quise hacer porque creo firmemente en que los resultados se pueden lograr, pero para cada persona es distinta y lo que puede tomar dos meses o tres meses para una persona, para otra persona puede llegar a tomar años. No sé cómo lo vayan a tomar ustedes, en verdad me he esforzado, le he dedicado tiempo, lo he intentado, pero hasta el momento no he podido obtener un resultado, yo creo que eso es evidente, lo han venido viendo en los distintos videos que he publicado. Diferentes personas me han escrito preguntándome cómo voy con la bioquinesis y qué tal el proceso y yo no sé qué, que los audios, que los... Yo pienso que más allá de los audios y más allá de cualquier otra cosa, lo que importa es la convicción, es la sugestión, es la fe, es el grado de influencia que tienen tus pensamientos sobre ti y bueno, pues yo he intentado al máximo ejercitar mi mente, ejercitar ese poder que pueda tener mi mente sobre mi cuerpo, pero pues hasta el sol de hoy no he obtenido un resultado. Entonces quería comentárselos como de manera oficial, si hay personas que me han dicho que me den los ojos más claros, pero pues no es nada realmente significativo, nada contundente, entonces esto es lo que hay, se los quería comunicar. Bueno, pues yo espero que lo puedan tomar de la mejor manera, que puedan entenderme, de verdad lo he intentado, pero esto no toma el tiempo que uno quisiera que tomara, sino que toma el tiempo que se tiene que tomar. Y ya, les quiero pedir una excusa. A todas las personas que están a la expectativa de recibir un saludo en los videos, créanme que hoy no cuento con el tiempo para poder revisar bien todo esto y dedicarme mucho más tiempo a la edición, créanme que en el próximo video recibirán su saludo. Y bueno, les quiero agradecer enormemente el tiempo, la paciencia, el haber estado al pendiente del video, pues desde el primero hasta este, siento de verdad en el alma, no poder cumplir con sus expectativas de ver algún resultado que más hubiera querido yo que mostrarles. Muchas gracias por ver este video, gracias por estar aquí, por ponerme atención, por todo, de verdad discúlpenme el no haber podido conseguir un resultado hasta el momento, créanme, desde lo más profundo de mi corazón les digo que lo he intentado, pero no ha sido posible. Y bueno, yo les mando un beso y un abrazo enorme, mil gracias por estar aquí de nuevo y nos vemos muy pronto. Chao.